Hoy quiero sacar todo esto que lleva cargando mi corazón Porque la terapia ayuda pero la música sana más cabrón Y al final no hay bien sin mal Y el dolor se pasará Mi pecho no es bodega, todo que fuera Lo que me hace mal se va pa' la mierda No fuiste lo que esperé de ti Carajo, cómo me hiciste sufrir Dicen que todo suena con tequila Bebo y no me han hecho sal a la herida Por lo menos bailo esta canción Y saluda a las que están igual que yo Bebo, salgo por tu recuerdo No veo el olvido lejos Me costó mil pedazos Llamarte cruda y hacérmela dura Bebo y salgo por todo lo ves Eso de que sirvió tatuarte mis ojos pa' luego borrarlos con otros No todo fue lo que demostrabas Si supieron cómo tú me tratabas Una piedra que no fue real En un compromiso para aparentar Al ocho pecho con o sin despecho A nuestro amor no le diste el respeto Yo nunca dije nada de ti Y con mucha clase yo me fui Bebo, salgo por tu recuerdo No veo el olvido lejos Me costó mil pedazos Llamarte cruda y hacérmela dura Bebo y salgo por todo lo ves Eso de que sirvió tatuarte mis ojos pa' luego borrarlos con otros No veo el olvido lejos 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 Gracias por ver el video